Sí, muchas gracias Diego Castañeda. Efectivamente como usted lo puede observar, pues estamos haciéndole un mantenimiento, recuperando el parque, sobre todo la parte del piso que se encuentra bastante deteriorado. Yo creo que este es uno de los sitios principales que debemos tener en mejores condiciones porque es donde primero llegan los turistas, los visitantes y aquí los fines de semana siempre la gente sale a visitar nuestro parque, es concurrido, entonces yo creo que debemos tenerlo en las mejores condiciones. Ya iniciamos hace como unos dos meses el proceso de recuperación, haciendo una siembra en las zonas verdes y efectivamente empezamos ya en el día de hoy con lo que son las partes del piso, la recuperación de las tabletas y en la parte central donde están los bustos de Bolívar y Santander vamos a recubrir con tableta antigua, este sector como unos 20 metros, porque es difícil mantener aquí esa parte como zona verde porque la gente pues todavía nos falta bastante cultura y sentido de pertenencia y no respetamos las zonas verdes sino permanecemos, entonces para evitar estar mostrando ese espacio bastante deteriorado pues vamos a recubrirlo con losas. Los llamados parques que eran los sitios donde se iba a disfrutar de las retretas con la familia, con la novia y eso tienden a desaparecer, ya se hace como es en Venezuela, las famosas plazas que se elimina la parte ornamental para dejar solamente lo que es la parte de losa y de diferentes materiales, vemos que el parque de los libertadores tiende a terminar como una plaza y no como un parque. Sí, bueno, como hijos de esta villa histórica que somos pues tenemos bastante sentido de pertenencia que tratar de conservar aquellas cosas que por mucho tiempo pudimos mostrar a los rosarienses y a las personas que venían de Venezuela en Venezuela cuando se hacían las célebres retretas aquí en el parque en horas de la mañana y la gente y sobre todo la gente de la tercera edad pues salía a pasear aquí en el parque a conversar y entonces yo como persona que estoy al frente pues con el apoyo de la alcaldesa pues hemos tratado de conservar esta zona verde y vamos a hacer una ornamentación en el sentido de meter algunas plantas, algún atractivo y conservar la zona verde que siempre le da una vista bastante de mejoría o embellecimiento al parque, al panorámica, sí. Igualmente pues hemos quitado, pues es que es un poco difícil también porque hay mucha gente que estaba molesta porque se pintaron los árboles, caen las palmas, pero yo consideraba que... Lo que dice la gente y la comunidad es que se le quitó los colores de la bandera de Villa del Osario y se dejaron simplemente en un fondo blanco, pero de todas maneras se ven bonitos los árboles. Sí, sí, es que observamos que pues habían cuatro colores y los colores de la bandera son tres y eso estaba muy deteriorado y esto fue pintado ahí sin ninguna estética y entonces una de las ideas fue eliminar y darle un poquito más de embellecimiento y de mejor presencia aquí al parque. Igualmente vamos a iniciar el proceso también con la recuperación del pozo, que es el pozo subterráneo que hay, que es una de las formas de poderlo mantener porque usted sabe que es difícil la problemática del agua y sobre todo pues que tiene que ser agua no tratada y entonces vamos a tratar de hacer una inversión y recuperar al parque los libertadores, que yo creo que es una necesidad.